hola a todos bienvenidos al canal futbol eje hoy en este vídeo quiero mencionar aquellos jugadores yugoslavos que no mencioné en el vídeo de jugadores con dos o más selecciones porque creí conveniente hacer otro vídeo aparte para hablar de ellos de lo que fue yugoslavia desde que se creó como selección después de la primera guerra mundial hasta cuando se vino a desintegrar entre la década de los 90s y principios de los 2000 la historia dice que fue precisamente los balcanes donde se inició la primera guerra mundial y de ahí salió también yugoslavia debido a ese conflicto empezó a llamarse primero reino de eslovenos croatas y serbios y cuando adquirió reconocimiento internacional por parte de la liga de naciones empezó a llamarse reino de yugoslavia la federación yugoslava fue creada en enero de 1919 y en marzo del mismo año se inscribe ante la fifa sus primeros partidos fueron amistosos ante países vecinos o selecciones vecinas como checoslovaquia polonia la misma rusia bulgaria rumanía hungría en fin yugoslavia participaría oficialmente por primera vez en el torneo olímpico de amberes en 1920 también participaría en los olímpicos de 1924 y 1928 en parís y ámsterdam respectivamente participaría entonces el primer mundial en uruguay en 1930 de los pocos equipos europeos que se presentaron el público uruguay yo cariñosamente les llamaban los y chachos porque casi todos se apellidaban entonces la gente le llamaba y chachos lograron llegar a semifinales con la victoria ante brasil 2-1 en primera fase goleando a bolivia 4-0 y ya en semifinales fueron goleados por uruguay 6-1 se destacaron en este equipo dragoslav mihailovich y luvisa stefanovic un año después de la participación en este mundial los yugoslavos se dividieron en su federación unos querían gobernar desde sangre y los otros desde belgrado por eso yugoslavia se abstuvo de participar en campeonatos europeos o en las eliminatorias a los mundiales del 34 y el 38 después de la segunda guerra mundial yugoslavia vuelve a escena y clasifica los juegos olímpicos de londres en 1948 logra ganar la medalla de plata pierden la final ante los suecos 3 a 1 para el mundial del 50 enfrentaría a brasil en la primera fase al equipo local goleó 3-0 a suiza y 4-1 a méxico y en el último partido del grupo con solo el empate ante los brasileros podía clasificarse al cuadrangular final pero a yugoslavia le pasó algo parecido como lo que le pasó a colombia años después en el mundial del 2014 ayudaron a brasil para que pudiera ubicarse en el cuadrangular final para los dos siguientes mundiales yugoslavia presentó equipos respetables pero siempre enfrentaba alemania en cuartos de final los alemanes siempre eliminaron en suiza 54 2 por cero y eso es a 58 por la mínima diferencia después de haber conseguido tres medallas de plata consecutivamente en los pasados tres juegos olímpicos por fin yugoslavia logra la medalla de oro en los olímpicos de roma en 1960 en ese mismo año yugoslavia llega a la final de la primera eurocopa pierde ante los soviéticos 2 por 1 en ambos torneos fueron figuras razan jarkovic y estos tres personajes los tres fueron parte del fútbol colombiano años después secularak jugó para américa santa fe millonarios y bucaramanga bladimir popovich y tosa veselinovic llegaron a colombia como entrenadores también jugaría en el mundial de chile 62 en este mundial enfrentaron a colombia lo golearon 5-0 ah Gracias por ver el video. 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 Luego sería solamente Serbia. Yugoslavia. Yugoslavia entonces se dividiría en siete países. Pero el más sobresaliente ha sido Croacia. Fue subcampeón del mundo recientemente en Rusia 2018. Y aquí algunas imágenes del único partido que jugó Yugoslavia en Colombia. Yugoslavia. Una de las elecciones que desapareció. Una de las elecciones que desaparecieron más recordadas. La Brasil de los europeos. Si tienen algún comentario. Alguna duda. Alguna sugerencia. Alguna pregunta. Alguna queja. O si quieren corregir. O si quieren corregir algún error. O si quieren corregir algún error. Bien pueda. Háganlo. Escriban abajo. Siempre y cuando sea con respeto. Y fundamento. Mi nombre es Roger Castillo. Que pasen un bonito día. Agradecemos cada día. Te gada a un PER. Lo hacerlo por nosotros. Número un deseo en plus de concentración. Socialmente usted también puede disfr Lyte.